Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Gracias por ver el video. Hola amigos, estamos ante un nuevo episodio de Ante la enfermedad. Este episodio es un caminar que nos tiene que llevar a ese punto que es el encuentro con el Padre, el encuentro con Dios, pero en la Tierra. Además, en esta segunda temporada Raúl Gavina ha cogido los trastos y ha aceptado el reto de intentar que la enfermedad sea la puerta abierta para todos aquellos que están alejados o que no conocen a Dios. Es un momento en el que todos deberemos pasar, antes o después. La enfermedad pues es una puerta y una oportunidad para encontrarnos con Dios. y vamos a hacerlo Raúl, que lo tengo al otro lado de la línea, con un Ave María hoy que nos ponemos bajo el amparo y el consuelo de María, que seguro va a ser nuestra madre en este caminar, en este episodio de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy Raúl tenemos un episodio interesante porque nos va a poner realmente en nuestro sitio y me explico. Hoy Raúl Gavina, en el episodio que nos toca, que hace referencia ante la enfermedad, dice así en una de sus párrafos, en el texto que podemos encontrar y que repetimos a menudo en iglesiaenaragón.org. Dice, ante la enfermedad no caben disfraces ni máscaras y brota naturalmente lo más miserable y lo más sublime de nosotros. En el desierto, Israel adoró al becerro de oro y quiso apedrear a Moisés, y en este mismo lugar escuchó la voz de Dios y recibió las tablas de la ley. Ese desierto es la enfermedad, pues, Raúl. Sí, sí, la verdad es que desierto, claro, hasta ahora hemos hablado de personajes, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de Abraham, de Jacob, de José, de Job, de tantos personajes. Y el desierto, claro, el que esté escuchando dirá, ¿y ahora por qué se ponen a hablar de desierto? Si el hilo que unía todos los episodios eran los personajes. Bueno, yo es que pienso que en el desierto, pues, muchos de estos personajes experimentaron lo que es el desierto, ¿no? Y muchos otros que todavía no hemos hablado y que hablaremos experimentaron en el desierto. Porque el desierto, efectivamente, es el lugar, como tú has citado, ¿no?, donde acontece el hombre, donde se ve claramente qué es el hombre, donde el hombre o los despojos del hombre, del propio yo, salen claramente, y donde acontece también, en la escritura, donde acontece con fuerza el mismo Dios. Desde Dios, ya ve Dios en el Antiguo Testamento y el propio Jesucristo en el Nuevo Testamento. Tenemos que plantear que en este episodio de Ante la enfermedad, que vamos a hablar del desierto, es quizá el cambio, como ha dicho Raúl, importante. Porque entramos en el momento en el que el pueblo de Israel, que abandonaba su situación, su estado, dentro de lo que es Egipto, pasaba por ese desierto para aproximarse a Dios. Es, de alguna forma, lo que le puede pasar a una persona cuando no está dentro de la iglesia, cuando reniega de Dios o cuando incluso no lo conoce. El desierto, en este caso, la enfermedad, es el momento en el que él puede comenzar a encontrarse con ese Dios, con ese Dios revelado. Raúl, el desierto, para los israelitas y para los judíos, posteriormente, ¿qué supone? Bueno, el desierto supone, sobre todo, dos cosas. Yo creo, tiene como un doble significado. Que también aludo en el escrito este de Iglesia en Arogón. Por una parte, es lugar de elección. Es lugar de elección. O sea, Dios lleva a su pueblo elegido a través del desierto. El propio profeta Oseas dice, yo te seduciré, te conduciré al desierto y te hablaré al corazón. Y por otra parte, es lugar también de purificación. Porque el pueblo de Israel, la purificación del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, como tú mencionabas, podía haber llegado a la tierra prometida rápidamente. Y sin embargo, estuvo 40 años dando vueltas por el desierto. Porque necesitaba ser purificado. O sea, para llegar a la tierra prometida, que es profecía de... Raúl, te corto, Raúl. Aquí, precisamente, el tema del tiempo. Es decir, Dios coloca al desierto, pero luego coloca el tiempo. Es decir, el tiempo en el que tienes que estar en la prueba, en la purificación, que en el caso del pueblo de Israel fueron 40 años. ¿El tiempo de la enfermedad hace también que hable y se manifieste el Señor? Claro, porque es que la enfermedad es que es clavada al desierto. Porque el desierto le rodea la aridez. La aridez. En el desierto no hay nada. O sea, hay una inmensa aridez que rodea a la persona que está en un desierto. Y en ese momento, pues, la persona que está en el desierto hace desaparecer de él todas aquellas cosas que no son imprescindibles en su vida. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Cuando uno está enfermo, y no digamos si es una enfermedad grave, pues, al final queda el alma sola, el alma y el cuerpo. El enfermo queda solo. El que está en el desierto queda solo. Queda desnudo. Queda despojado de todo, hasta de su salud. Queda despojado incluso de lo que considera lo más querido por él. Queda solo. Ni el marido, ni la mujer, ni los hijos, ni nada pueden hacer nada por él, por curarle. Queda solo, queda desnudo, queda despojado. Por tanto, esa vaciedad, ese estar solo, esa aridez, acerca al encuentro con Dios. Acerca al encuentro con Dios. Porque quedas, digamos, sí o sí, plenamente disponible para él. Nada te puede ya distraer. Quedas postrado ante el misterio. Ante el misterio que es la voluntad de Dios. Ante ese misterio escondido, insondable, que es la voluntad de Dios. Por tanto, ya lo creo, que la enfermedad prepara para el encuentro con Dios. ¿Y por qué crees que el Señor descubre o determina el desierto como lugar de encuentro? Quiero decir, en todo lo que es la historia dentro de la escritura y lo que es la relación entre Dios y la humanidad, todo tiene el porqué. Y el porqué, en muchas ocasiones, solamente lo puede determinar y descifrar el propio Dios. Pero es curioso que Dios lleve al desierto al pueblo de Israel. ¿Por qué se manifiesta de forma más poderosa Dios a su pueblo en el desierto? Porque Dios, que es el que libera, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó al desierto. Le lleva al desierto para que el pueblo de Israel pueda comprender las cosas desde dentro. Es decir, que pueda mirarse a sí mismo, hacia dentro. Cuando no tienes nada que te distraiga afuera, es el momento para que tengas otra perspectiva. Otra perspectiva. Puedas contemplar la vida, la situación, tu historia, desde otra perspectiva. Porque la perspectiva es distinta cuando es una perspectiva desde el punto de vista de Dios. Y esto solo es posible a que uno tenga los ojos fijos en Dios cuando uno puede mirarse igualmente hacia adentro. Esto, cuando yo hice el Camino de Santiago, y si me permites este excursus, ¿verdad? Cuando hice el Camino de Santiago, lo hice andando. Y el Camino de Santiago, después entendí que tenía tres etapas. Hay una primera etapa cuando uno comienza a andar, estoy hablando que sales desde el Pirineo Aragonés o desde el Pirineo Navarro. Y esto para alguien que, hay mucha gente que hace el Camino de Santiago, sea creyente o no creyente, pero todo el mundo coincide en esto cuando lo he comentado con la gente. Bueno, el dato que tengo yo es que al año lo hacen trescientas cuarenta y tantos mil personas. Efectivamente, y no necesariamente gente que lo hace por... No, 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 por fe. No, no, lo hacen por distintos motivos. Pero todos coinciden, cuando yo he hablado de esto, están de acuerdo conmigo. Y fíjate, te lo voy a decir, porque esto tiene mucho que ver con el desierto y con tu pregunta. En el Camino de Santiago hay una primera etapa en la que tú sales con fuerzas, empiezas a andar, tienes fuerzas, estás ilusionado. Encima, el paisaje te permite distraerte porque el Pirineo Aragonés es maravilloso y el Navarro igualmente lo es. Mucha hierba, montaña, etc. Cuando llegas a Castilla, cuando llegas a Castilla, llegas al desierto. Castilla es todo una llanura inmensa en la que no hay nada que te distraiga afuera. Por más que mires lontananza, lo único que ves son campos. Campos. Y no puedes distraerte. Por tanto, estas etapas de Castilla siempre se aconseja caminarlas en solitario. O sea, si has hecho el camino con otras personas, pues estas etapas yo las hacía siempre solo. Digamos, el tiempo, los 10 días, 15 días de Castilla, pues los hicimos solos. Y este es el momento en el que yo digo que tu amada se desmaquilla. O sea, tú sales enamorado, sales contento, es como también el matrimonio, ¿verdad? Te enamoras, empiezas, ¡qué maravilla el matrimonio! Pero hay un momento en que descubres que esa amada, tu amada, la que tanto quieres, hay un momento en que se desmaquilla. Y por la noche duermes con ella y a lo mejor hace cosas que a ti no te gustan. Bueno, pues igualmente ocurre con esto. El camino de Santiago llega un momento en que empiezas a sufrir, salen ampollas, encima empiezas a caminar por Castilla, no hay nada que te distraiga y no te queda otra que o miras hacia adentro o te hundes. Porque si miras hacia afuera ves que nunca llegas a ese pequeño, o esa ermita que ves a lo lejos que parece que puede ser un pueblo y que crees que está cerca, pero nunca llegas, nunca llegas porque es una recta que nunca termina. Entonces ese tiempo es un tiempo para mirarte hacia adentro. Eso es lo que yo creo que Dios quiso con el pueblo de Israel, que es llevarle al desierto para allí poder seducirle, mirándose él mismo hacia adentro, conocerse a sí mismo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Durante esos 40 años aprendió a conocerse, aprendió a ver lo que había dentro de su corazón, aprender que en cuanto había cualquier problema, pues se construía un ídolo, se alejaba de Dios, de ese Dios que lo sacó de Egipto con mano potente, que le alimentó con el maná y al final a la primera de cambio le traiciona. Ese es el pueblo de Israel. Ahí te querría ahora llevar, reconducir. El pueblo de Israel entra en el desierto, pero Dios al entrar en el desierto le concede pues dádivas. Lo alimenta, lo sostiene, lo cuida. Cuando el enfermo entra en ese desierto que es la enfermedad, no hay ninguna dádiva, ¿o sí? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay una dádiva, ¿no? Es un tiempo de gracia, yo lo veo así. El desierto es indispensable, el desierto es indispensable. Fue indispensable para el pueblo de Israel, fue indispensable para el propio Jesucristo. Después si quieres hablamos de esto, cuando Jesucristo fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y si el desierto fue indispensable para Jesús, para Jesucristo, no lo va a ser para nosotros, que seguimos a nuestro maestro. Pues el desierto es indispensable, porque es un tiempo de gracia. Es un tiempo, y dices, es una dádiva. Pues hombre, yo creo que una gracia de Dios siempre es una dádiva. Porque yo creo que es una etapa por la cual ha de pasar todo aquel que quiera dar fruto en Dios, cualquiera que quiera crecer, cualquiera que quiera crecer, que quiera dejar de ser un pelele, quien quiera dejar de llevar una vida chata, necesita pasar por el tiempo de desierto. Y la enfermedad, sí. Pero esa persona que no tiene la fe tan recia, que incluso puede estar alejado, o que puede incluso renegar, o que no conoce al propio Dios, ¿dónde va a encontrar esa dádiva dentro de la enfermedad? Bueno, yo he conocido mucha gente que su vida ha cambiado a raíz de una enfermedad, a raíz de un acontecimiento, que a lo mejor no mencionan a Dios. Pero sí que es verdad que dicen, pues ahora yo valoro mucho más la vida, valoro mucho más a la familia, valoro mucho más la amistad, valoro mucho más la casa que tengo, valoro mucho más el coche que tengo. Es decir, que se depura lo que realmente es válido y lo que no es válido. Lo que tiene un valor positivo y real a lo que no lo es. Claro, porque, bien, puede que haya personas que digan, que no mencionen a Dios, pero en el fondo, cuando, ¿quién es Cristo? Cristo es la verdad y la vida. Cristo es la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Bueno, pues cuando alguien habla en verdad, cuando alguien dice, yo me doy cuenta que la vida no está en tener dinero. Con esta enfermedad me he dado cuenta que la vida no está en tener dinero, porque el dinero al final no te sirve para nada. En el fondo están diciendo, viva Cristo Rey, porque está diciendo, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, porque este hombre habla en verdad. Este hombre está profetizando. Bueno, en el fondo ha sido tocado por Dios. Es verdad que muchos a lo mejor no reconocen que es Dios, pero ahí está Dios. Claro que sí. No importa si uno dice que ha sido Dios. Está diciendo la verdad. Ha experimentado dónde está la vida y la vida no está en vivir para uno mismo. La vida está en preocuparse por el otro, en la familia, en desgastarse por los hijos, en dejar de vivir para ti mismo. Que para eso vino Cristo, para que los que vivamos no vivamos ya para nosotros mismos. Bueno, pues el que ha descubierto esto, en la enfermedad, es que ha descubierto a Dios, se ha encontrado con Dios. Ha sido un momento de gracia. Vamos a citarte en lo que nos escribes en Iglesias en Aragón. Dice, cabe subrayar en este punto que ser llevado al desierto no deja de ser un detalle de amor de Dios y de nuestra elección. Porque allí, donde parece que nada puede ocurrir, Él quiere darse a conocer. Ese punto de encuentro, ese punto que casi citas que es un encuentro amoroso, es un encuentro donde desvalido y caído nuestro ser se encuentra con alguien eterno, que lo único que busca es enamorarse, que la criatura se enamore de Él, que nos persigue con un amor de locura, ¿ese encuentro es el que nos propicia la enfermedad? Sí, yo aquí, estas palabras que escribo son autobiográficas. Estoy hablando de mí, estoy hablando de mí. Dice, allí donde parece que nada puede ocurrir, ¿quién iba a pensar que yo iba a conocer a Dios, iba a encontrarme con Dios, precisamente en la enfermedad? En la enfermedad, que ya lo he contado en mi experiencia, ¿no? En la enfermedad o en el... Sí, porque fue enfermedad, a raíz de este acontecimiento vital mío, de este desengaño amoroso y después la enfermedad que vino, iba a conocer, iba a escuchar que Dios me hablaba en mi corazón, que me iba a seducir. Como dice también Jeremías, me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Qué bonito, ¿no? Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Creo que es Jeremías el que habla de me has seducido, Señor. Porque, mira, el desierto es lugar de silencio, ¿no? De pobreza. Mi experiencia fue que en esta enfermedad yo estaba privado de cualquier apoyo, en este desengaño de cualquier apoyo material, etc. Y en esta situación tan existencial como es la enfermedad, como es un desengaño, como es una decepción, uno se pregunta sobre, o uno se plantea las preguntas fundamentales sobre la existencia. Porque, claro, uno dice, entonces yo ahora, ¿qué sentido tiene mi vida, no? Si me voy a morir, o si estás cerca de un enfermo, dices, si ahora se muere, pues entonces, ¿qué sentido? ¿Se muere tu mujer? ¿Se muere tu marido? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿Qué sentido tiene ahora la mía? Uno es impulsado a preguntarse, a ir a lo esencial. Y precisamente por esto le es más fácil encontrar a Dios. Porque Dios es la esencia, es lo esencial. Entonces, claro, Dios tuvo que servirse de ese acontecimiento para dárseme a conocer, para seducirme. Y creo que esta experiencia que yo he tenido, y que la cuento, es la experiencia que han tenido tantísima gente, ¿no? Pues que de una decepción, que yo jamás hubiera ido a donde me llevaron, si hubiera estado en plenitud físicamente, o en plenitud existencial, o en plenitud de vida, pues seguramente no me hubiera dejado seducir, ¿no? Bueno, te releo de nuevo, entrecomillado. Por tanto, he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto, y le hablaré al corazón. Oseas 2.16. Le hablaré al corazón. ¿Qué disposición crees tú o recuerdas de cuando, esos primeros momentos en los que el Señor aprovecha la enfermedad para hablarte, qué disposición y qué apertura y qué condiciones tienes que tener, tiene que tener nuestro corazón, para que cuando Dios venga a seducirte y quiera hablarte al corazón, lo pueda hacer y tú escuches? Para poder, dices, le hablaré al corazón. Para que Dios pueda dirigirse a un corazón, primero tienen que desaparecer todas aquellas capas que han endurecido el corazón, como las tenía yo. Tantas capas que habían endurecido el corazón, mis pecados, mi lujuria, mi soberbia, mi ira, mi envidia, pues tantos pecados, ¿no? Que habían hecho una capa, una capa, que estoy seguro que Dios, claro que sí, quería encontrarse conmigo, pero todas esas capas, pues habían endurecido mi corazón. Entonces, el Salmo 94 dice, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Para que Dios pueda hablar al corazón, ese corazón tiene que ser un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón blando, pero no por bondad, porque yo no escuché la voz de Dios porque de repente me volví muy buenecito, porque la gente que no conoce a los cristianos piensa que los cristianos somos los buenecitos, como, ¿qué buenecito soy? ¿Qué hablo con Dios? No, 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 no. Si yo tenía el corazón ablandado, es porque, como se suele decir, la vida me había ablandado el corazón. O sea, mi soberbia había terminado cuando había sido humillado tomado de la Catequesis número 2 del punto 1 al 3 de Cidilo de Jerusalén, en su libro Catequesis, en el que habla del demonio y la instigación del pecado. Y dice así, en su punto 3, Con todo, no eres tú solo el autor de la obra, además hay otro, que es un pésimo instigador, el diablo. Él se insinúa a todos, pero no puede dominar a los que no le hacen caso. Por eso dice el eclesiastes, si el capataz se enfada contigo, no te alteres. Atranca tu puerta y alejate de él, y no te hará ningún daño. Pero como desentrada temerariamente a pensamientos de concupiscencia, con los pensamientos echará raíces, se apoderará de tu mente, y te hundirá en una fosa de maldades. Puede que digas, yo soy fiel, y no me domina la pasión, por más que con mucha frecuencia me revuelve el espíritu. ¿Ignoras que una raíz que se pega rompe con frecuencia hasta la roca? No desentrada al germen, porque desgarrará tu fe. Arranca el mal en su raíz, antes de que coja fuerza, no sea que, actuando al principio, con negligencia, después tengas que ocuparte del hacha y del fuego. Si comienzas a tener mal a la vista con remedio a tiempo, no tengas que buscar al médico cuando ya te has quedado ciego. El diablo, por tanto, es iniciador del pecado y padre de los malos. No lo digo yo, lo dice el Señor, el diablo peca desde el principio. Antes que él nadie había pecado y pecó, no por tener de la naturaleza necesidad de pecar, entonces la causa del pecado recaería en él, que lo creó así, sino que creado, bueno, se hizo diablo, por voluntad propia, tomando el nombre de su manera de actuar que lo califica. Después de ser un arcángel, se le llamó diablo por el hecho de inducir a error. Y de ser un buen servidor de Dios, vino a tener el significativo nombre de Satanás, pues Satanás se interpreta como el adversario. Estas enseñanzas no son más ni mías, sino se las debemos a Ezequiel, el profeta inspirado, quien afirma de él con un treto, eres modelo de perfección, pleno de sabiduría, perfecto en belleza. Estabas en Éden, jardín de Dios, y poco después fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que fue hallada en ti la iniquidad. Muy bien, le dice lo de fue hallada en ti porque no viene de fuera, sino que tú mismo engendraste el mal y a continuación declara la causa. Tu corazón, tu sabiduría se ha corrompido a causa de tu esplendor, te he arrojado por tierra. También el Señor dice en el Evangelio una cosa que coincide con esto. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo sobre la tierra. Ya ves que concuerda el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con su caída el demonio arrastró a muchos. Él suscita las pasiones dentro de los que le muestran dóciles. De él procede el adulterio, la fornicación y cualquier otro mal. Por su culpa fue expulsado nuestro primer padre Adán y en lugar del paraíso que espontáneamente daba frutos magníficos recibió en recompensa esta tierra que produce cardos. En el desierto el demonio habita. En nuestra debilidad es donde puede él intentar prosperar para hundir más aún nuestra debilidad en la enfermedad. de la enfermedad de la enfermedad Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro Ante la enfermedad un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad